Seguimos acá, seguimos en este puerto. Antes ustedes me preguntaban cuál es la actualidad, cuál es la realidad que está viviendo este lugar, que estamos conociendo, este puerto en Villa Constitución, en Santa Fe. Bueno, recién Claudio, uno de los trabajadores de este lugar, me decía que el puerto sigue en funcionamiento, en este momento se hace almacenamiento, se hace también embarque y acondicionamiento de granos, principalmente de cebada y de maíz, un maíz no transgénico para el consumo humano, quiere decir que sigue en actividad, sigue funcionando, con fuerza, ¿no? Me contaba acá Claudio, con fuerza, poniéndole como el pecho a tanto los trabajadores como la empresa. Pero ahora les quiero presentar a uno de los trabajadores que mucho tiempo estuvo en este lugar, que lo conoce muy bien también. ¿Cuánto tiempo? Abel se llama. Muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Tuve 47 años trabajando aquí. Entré un 22 de agosto del año 1945, me revestiré un 30 de noviembre de 1993. Muy mala con las matemáticas, Abel. ¿Cuántos años dan? En 47 más o menos. ¿Y cómo fue siendo su carrera? Mi carrera. La verdad que ha sido una gran dicha haber entrado a esta bendita repartición, que se llamó Junta Nacional de Granos. En su principio era Comisión Nacional de Granos y Elevadores. Entré casi, casi como por un día. Usted va a trabajar un día nomás, después vamos a ver si damos otro nomás. Tuve la suerte, me mandaron con unos señores, que parece que me apreciaban mucho. Me dicen, no, te vamos a dar una manito para ver si puedes continuar con nosotros. Y así, justamente, me dio la manito y tuve todas, todas, todas las temporadas casi siempre con ellos. ¿Los puedo nombrar? Ah, ahora los... sí, claro. Bueno, eran Homero... ¿Homero? Homero y Luis Iborián, dos hermanos. Este, ellos tenían una jerarquía dentro de la repartición. Y como no había embarque, ellos eran inspectores de embarque. Pero para que cuéntenme, vayamos del principio, porque cuéntenme un poquitito cómo era, para que nos vayamos imaginando, digamos, en esos momentos, cómo era, no, cómo era este lugar, digamos. Porque usted me estaba diciendo que venían muchos buques y venían buques de todas partes del mundo. Cuando decimos todas partes, todas partes. Antes que estoy hablando de 1945, eh, 46 y 47, recién se comenzó a movilizar, digamos, los embarques de grano. Ahí se comenzaron. Entonces, como yo estaba con esta gente, también, la actividad mía se produjo mucho con los buques, eh, a la par de ellos. Y ahí aprendí muchísimo con ellos, tal, así que después, este, me recibí de peritos clasificadores seriales. Y entonces, también, ya tuve un título para poder operar. Eso es certificar, digamos, que me lo decía recién Abel hace un ratito, certificar la limpieza, digamos, de todos los buques que se cargaban mercadería. Todo lo teniente a la que era el embarque de granos, lo que exigía, lo que se exigía en esa inspectoría. Ellos, este, al retirarse ellos, bueno, parecería que el indicador era yo. Y entonces, continué en la tarea. Y así estuve 20 años, haciendo la impresión de los buques y demás. Una tarea que me agradaba mucho. Y, bueno, la hacía entonces, con toda honestidad, porque siempre puse eso, énfasis, en hacerlo lo más correcto posible. ¿Cómo era el contacto, digamos, cuando en este lugar venían buques de lugares tan disímiles como, no sé, Dinamarca, Noruega, Grecia? ¿Cuál era el contacto, digamos, con la gente que trabajaba en el buque y de repente venía acá y, no? Encontraba como un argentino y cualquier otro habitante de otros lugares en el mundo. ¿Qué se hacía? ¿Se hacían amistad? ¿Podían hablar? ¿Se entendían? Bueno, por lo general siempre lo atendía el primer oficial del buque. Y entonces, nosotros teníamos la tarea de impresionar bodegas y la demás limpieza y la parte sanitaria también de lo que se refiere a cereales, a la carga. Entonces, hacíamos una especie de amistad con ellos. Siempre teníamos que tratar, por todos los medios, que si había cosas, que había que hablarlas porque hay que hacer esto, hay que hacer esto y otro. Bueno, tratar de poder comunicarlo lo mejor posible. Pero con alguno se comió un azarito también, me decía, que un griego lo invitó a su casa. Sí, si es como anécdota, podría decir así. Vino un primer oficial de un buque griego y era víspera del 25 de mayo. Bueno, yo por esa fecha siempre hacía azaditos en mi casa y demás. Yo se digo, no quiere que venía a comer un azadito. Y él más o menos algo parecería que sabía de eso. Sí, bueno, dice, voy a ir. Bueno, vino a mi casa. Este, parece que estuvo bien todo, se fue muy contento. Y da la casualidad que a los dos años o algo así, vuelve el buque. Pero él ya lo viene como primer oficial, viene como capitán de buque. Después viene el otro año. Sí, bueno, entonces después de saludarnos y todo, me dice, voy a ir a su casa, quiero traer un regalo. ¿Qué le trajo? Y sí, trajo un regalo para mi hija, una muñeca, en ese tiempo era chica, era niña, y para mi hijo una locomotora. Se hacía, se llegaban a entalgar como amistades. ¿Qué significa este lugar para usted, Abel? Este lugar donde estamos para adosar a nosotros. Bueno, tiene algo de nostalgia. Tiene algo de nostalgia porque, y por acá he trascintado muchas veces. Este, y bueno, fue algo de, un parte de mi vida también, como inspector y después como jefe de la unidad también, retrocitado. Así que, sí, muchos recuerdos lindos, pero ya tengo, con algo de nostalgia. Y cuando se tuvo que ir, en esos momentos en los cuales lo hablábamos un poco con Silvana, la historiadora, que nos contaba que hubo en esos noventas donde, digamos, la producción empieza a decader efectivamente, después se termina privatizando y faltaban unos años para que se rearme. ¿Cómo fueron los últimos años? Bueno, yo me retiré en el 93, pero ya a partir del 90, yo notaba que había algo, que nos estaban poniendo muchos inconvenientes para realizar nuestro trabajo aquí en Alevador. Yo te puedo decir, que acá los vagones venían y había que tirarlo con un tractor, y ese tractor había que tirarlo con unas tingas. No nos daban cables para poder tirar los tractores y para mover los vagones, nos ponían inconvenientes. Nuestro propio, él ya los propios de las direcciones, es decir, no nos daban los elementos. Y entonces, yo veía que esto, con mucha pena, cómo se iba, o cómo trataban, digamos, de que nosotros nos fuéramos deteriorando para, de esa manera, justificar quizá la entrega después. Mucho mala sangre, ¿no? Bueno, de todos modos, le voy a contar a las personas que nos están mirando, que vino usted acá hoy, que esto sigue funcionando, y que se acercan trabajadores a felicitarlo, y lo recuerdan, y hasta le dicen, maestro, se sacan el sombrero para saludarlo. Bueno, la verdad que es una gran satisfacción en mi vida, otra de las grandes satisfacciones que ha tenido en la vida, el milagro porque he tenido unas cuantas, pero esta de hoy bastante. Muchísimas gracias por habernos permitido conocerlo, es otra de las historias, de las tantas que todo el tiempo repasamos y conocemos acá en vivo en Argentina. Esta particularmente, el protagonista, es Abel, y el puerto acá en Villa Constitución. Y le vuelvo otra vez a reiterar, cuando ya noté que esto de la Junta no nos querían dejar trabajar porque no nos impedían prácticamente trabajar, la parte sindical también, sí señor, la parte sindical también colaboró para eso, para que esto lo deterioramos y se justificara quizás una entrega como una institución que fue la Junta Nacional de Grano, de la cual yo estoy, pero más que agradecido por haber sido uno de los partícipes de ella. Y semejantes cosas en general siempre se hacen entre muchas personas, ¿no?, complotadas. Muchísimas gracias, Abel.